Música Ya yo me canse no quiero ser tu amante Amante digo de mi parte, de mi parte Que no aguanto más, aguanto más Ya no aguanto tener otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo y él sabe hablar Y en la isipare, isipare Cuando la escuche quiero estar ahí para verte Cuando se entere y sepa que es el dueño de usted Hay que hablar un poco más, no sé No me lo sé, todo es por usted A mí yo te siento curioso, sé que no te sienten mía A mí yo te siento curioso, y yo te siento fría Amigosito, tú y yo, tú y yo, ¿qué estás haciendo en mi alma? Mira, no me sigo, tú y yo, tú y yo, ¿quién es una bolquería? Te calé, toma, no te calé, toma, no te calé, toma, no te calé, toma, no te calé, toma Solo una cosa te preguntaré, si tienes frío, ¿quién te va a ganar? Yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo Yo te pido bonita en la felicidad, y a mí tú me contaste sin maquillar Siempre me dicen que te trato, mami, es cuando tienes que acabar Mami, ¿qué tú vas a decir? Solo tengo la inquietud Sé que eres sufrir conmigo, que solo decides tú Deseas con mis flores, yo no te compensaré Sé que me vas a llamar cuando me salen tú Mami, yo me siento tú y yo, yo sé que tú me sientes mía Si la noche sigo tú y yo, yo no te siento en mi vida Mami, yo me siento tú y yo, yo sé que tú me sientes mía Si la noche sigo tú y yo, eres tu mejor bolquería Mami, yo me siento tú y yo, yo sé que tú me sientes mía Si la noche sigo tú y yo, yo no te siento en mi vida Mami, yo me siento tú y yo, yo sé que tú me sientes mía Mami, yo me siento tú y yo, yo sé que tú y yo, yo sé que tú me sientes mía Mami, yo me siento tú y yo, yo sé que tú me sientes mía Mami, yo me siento tú y yo, yo sé que tú me sientes mía Mami, yo me siento tú y yo, yo sé que tú me sientes mía Mami, yo me siento tú y yo, yo sé que tú me sientes mía Mami, yo me siento tú y yo, yo sé que tú me sientes mía Mami, yo me siento tú y yo, yo sé que tú me sientes mía Mami, yo me siento tú y yo, yo sé que tú me sientes mía Mami, yo me siento tú y yo, yo sé que tú me sientes mía Mami, yo me siento tú y yo, yo sé que tú me sientes mía Mami, yo me siento tú y yo, yo sé que tú me sientes mía Mándate calento más, mándate calento más